Fallece la actriz mexicana Graciela Orozco a los 86 años de edad. Después de una vida dedicada a las artes escénicas, la docencia y la investigación, el día de ayer falleció la actriz Graciela Orozco a la edad de 86 años. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores a través de un comunicado, sin revelar las causas de su deceso. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Graciela Orozco, miembro de nuestro sindicato. Descanse en paz, es lo que se podía leer a través de la cuenta oficial de Twitter de la asociación. La actriz, durante 50 años de carrera artística, realizó más de 30 obras de teatro y fue una mujer dedicada a las artes y a compartir su gran talento. Además de pertenecer también a Televisa durante 25 años, en donde fue actriz, jefe de reparto, directora de diálogos y directora de escena. Descanse en paz, Graciela Orozco. ¡Gracias!